y vamos a jugar con todo para eso. Habrá quienes digan, Andrés, que quizá no valga tanto la pena participar en este proceso considerando que estas elecciones lo que permitirán es terminar el actual periodo hasta el 2025. Hay otros quienes podrán creer que será una suerte de medidor precisamente de cara a las elecciones generales a partir de 2025. Mira, aquí yo no tengo tiempo para estar haciendo cálculos políticos. A mí lo que me apasiona es defender al ecuatoriano promedio, a la mujer, al ama de casa, al constructor, al trabajador, al que quiere emprender por el beneficio de nuestro país, a la señora que tuvo que cerrar su local porque era víctima de la vacunación y las extorsiones. ¿Qué cálculos políticos van a estar haciendo ellos? No, me conviene mejor ir el 25, mejor el 29 de una vez, pues. No, aquí tenemos que actuar ya. Las necesidades son inmediatas, la gente está desesperada. Tenemos que actuar con contundencia desde el primer día. Y eso no lo puede hacer alguien que va a llegar al Estado a aprender, pues, como tantos otros candidatos fantoches que han aparecido ahorita. Niños ricos, encaprichados, que quieren llegar a la presidencia. No, necesitamos gente que ya haya pasado por el Estado, que sabe qué reglamentos, qué acuerdos ministeriales hay que emitir, cambiar. Cómo destrabar los procesos de contratación pública. Cómo planificar efectivamente. Cómo resolver los asuntos de la administración del talento humano. Cómo va a ser la depuración de la policía que el asuntos nunca pudo hacer en su gobierno. Todos esos detalles nosotros ya los sabemos, los podemos implementar rápido. Tenemos un equipo que ha servido al Ecuador antes, que además se fue a formar, que estamos en 20 mil ya becarios desesperados por volver al Ecuador, poner su cerebro al servicio del Ecuador. Y eso es lo que vamos a hacer desde el primer día. No tenemos tiempo que perder, ecuatorianos. No tenemos tiempo que perder. Hay una posibilidad de revolución ciudadana, le pregunto a Andrés Arauz, de generar una alianza, por ejemplo, con la CUNAYE, que lidera la Unida CISA, o con una facción de Pachacútic, para no hablar de todo el movimiento, que evidentemente está dividido, Andrés. Por supuesto que hay esa posibilidad, por supuesto que sí, los diálogos están en marcha, están en proceso, con el mayor de los respetos, con generosidad, con un desprendimiento. Han hablado con la Unida CISA. Aquí tenemos que superar lo que ocurrió en el 2021, que fue esa falta de entendimiento del proceso histórico y de la necesidad de superar el neoliberalismo. Ahora tenemos que ser mucho más generosos en ese aspecto, y creo que estamos bien encaminados hacia allá. Yo no voy a revelar los detalles ahora, pero hay esas conversaciones y ojalá pronto podamos hacer un anuncio al país, Fabricio. Yo creo que el país lo necesita y además hacer extensiva esa invitación a otros movimientos, partidos políticos, agrupaciones sociales, colectivos, movimientos de todo el país, colectivos empresariales inclusive, para que se sumen a esta gran coalición que le va a devolver la dignidad con urgencia al Ecuador. Ya basta de muertes, ya basta de inseguridad. Necesitamos una reactivación económica fundamental en la seguridad y el pueblo ecuatoriano sabe que la Revolución Ciudadana, como líder de este proceso histórico, con la experiencia de todo haber, es la que lo puede entregar al país. Allí yo le pongo... Allí yo le pongo...